El ballet panameño nace a fines de los años 30, cuando Gladys de Eurtemate abre la primera escuela de donde salen las primeras bailarinas que harían florecer esta disciplina en el Istmo. Directo de la profesora Gladys de Eurtemate, que había sido alumna de Michael Fokin y de grandes maestros en el extranjero. Y también ella se preocupaba mucho por traer profesores de afuera. Yo soy alumna de Irma Wais Arias. Irma Wais Arias es alumna de Gladys de Eurtemate. La escuela cierra cuando su fundadora se muda a los Estados Unidos. El siguiente impulso al arte de la danza lo dará una mujer con gran poder político. Me tocó regresar a Panamá en 1948, que fue exactamente cuando se fundó la Escuela Nacional de Danzas, que la fundó Cecilia Pinel de Ramón. La esposa del coronel José Antonio Ramón, que amaba mucho el ballet. Ella personalmente tomaba una clase de ballet diaria. Y el sueño de Cecilia era poder que el ballet fuese accesible a todas las niñas y niños del país. La verdad es que ella nos abrió las puertas. A nosotros que éramos ya bailarinas, porque teníamos donde continuar. Y ella trajo a una bailarina norteamericana, a la luz Mila, que era una ex bailarina del ballet en Chicago. Magnífica profesora. El ballet panameño recibe una tercera inyección en los años 50, cuando Dan Margot Fontaine, la prima balerina absoluta del mundo, se convierte en panameña al casarse con Tito Arias, un carismático político local. Ya cuando Margot Fontaine entró en el panorama, ella facilitaba para que se pudiera ir a Londres. Y Margot mantenía un puesto en esa escuela para alguien de Panamá. Muchos bailarines panameños fueron a la escuela. Cecilia Pinel, Ana Ludmila y Margot Fontaine intentan crear una meca de la danza en el Istmo a principios de la década siguiente. Entre las tres, tuvieron un sueño de que Panamá, por su posición geográfica, sería el lugar ideal para ser una escuela que atraería estudiantes de todo Centroamérica, de quizás el norte de Sudamérica, el sur de Estados Unidos, que aquí se podría hacer como un gran centro de danza. Y todo quedó en nada. El próximo paso lo tomarán los propios bailarines panameños. Teresa Mann, Ileana de Sola y otros bailarines que habían continuado sus carreras en el extranjero, no estaban dispuestos a permitir que el ballet panameño se estancara. Formaron una compañía que llamaron El Ballet Concierto, enseñaron a nuevos bailarines y presentaron funciones de danza en todas partes, en teatros, estadios y escuelas de la capital y las provincias. Era por amor. Teníamos amor a la danza. Todos, pues, no éramos ricos, vivíamos en casa de familia, todos trabajábamos de una manera o de otra, pero dábamos al arte, que quisiera que los bailarines ahora tuvieran un poquito más de amor. Y aprendimos. Sabíamos, ya bailábamos, pero aprendimos más, aprendimos a manejar el grupo. Entonces, el gobierno se interesó. El ballet nacional nace a inicios de los años 70. Las primeras bailarinas se van retirando con el paso de los años y dan paso a las nuevas figuras. Entonces, comienza a producirse un distanciamiento entre las fundadoras y el ballet nacional, brecha que va creciendo con el tiempo. Hoy en día, el ballet panameño se encuentra virtualmente estancado, fragmentado en grupos aislados y limitado por un gobierno con pocos recursos para la cultura. Esta situación se agrava ante la falta de un organismo privado que recaude fondos para patrocinar temporadas regulares de ballet. La presentación de Jardín de Ensueños, producto de la unión entre un maestro internacional y una asociación de artistas locales, parece iniciar un nuevo capítulo en la historia del ballet en Panamá. La presentación de Jardín de Ensueños El elenco quedó integrado por más de 100 bailarinas, una amalgama de bailarines provenientes de distintas escuelas y grupos, la mayoría estudiantes con poca o ninguna experiencia en un ballet profesional. Estaba muy sorprendente que no tuvimos más de bailarines nacionales que vinieron a nuestra producción, porque la asociación ha hecho la abierta para todos. La asociación realmente realizó la política de la asociación de la asociación, para muchos años. La asociación de la asociación de la asociación de la asociación. La asociación de la asociación de la asociación, porque las puertas son abiertas para todos, todos los lugares. Si cerramos las puertas, se quedan stagnando. La asociación de la asociación de la asociación, no necesito alguien que trabaja diciendo, «Well, soy el mejor». Tienes que desarrollarse para ser el mejor. Tras tu trabajo. Tienes que sacrificar tu ego. No necesito un estado ego. Tienes que necesito un ser humano, que va a traer otro ser humano. Tienes que trató una asociación de la asociación,